La campaña dirigida por Guilherme Rex tiene como fotógrafo a Yoshi Mishaeli y cuenta con la colaboración del estilista Alex Chera, quienes tomaron las imágenes en Beverly Hills, Los Ángeles. En Brasil se crean las monturas masculinas, oftálmicas y de sol, fabricadas en material de acetato, titanio y otros metales como premium que dan a la colección ligereza y sofisticación. Los anteojos de sol están equipados con lentes polarizados y varillas flexibles, gracias al sistema T-Spin insertados en la parte de las bisagras para que roten 360 grados. El actor presentará los modelos con aplicaciones de madera y texturas de camuflaje, bajo la filosofía de la marca que es alcanzar una perseverancia, lo que quiere un hombre indomable y firme. Josh Duhamel es un modelo y actor de cine y televisión estadounidense. Casado con la cantante Fergie, es conocido principalmente por su papel de Danny McCoy en la serie Las Vegas.